No puedo creer como el tiempo ya ha pasado Siempre estás en mi mente y en mi pecho clavado No me puedo explicar como pudo pasar Se dio y yo acepté, bebé Y ahora estás tan presente, constantemente Pasas siempre latente, tú en mi corazón Y ahora estás tan presente, constantemente Pasas siempre latente, tú en mi corazón Yo me la paso cada rato Imaginando que tú estás aquí Clasurado como un contrato Tú eres una droga, estoy adicto de ti Y si te quieres perder Puedo ser tu mejor acompañante Y juntos envejecer Princesa, pa' mí eres un arte Quería una vida y la encontré en ti Toma mi mano juntos a vivir Todo lo que soy te lo debo a ti Y el pacto que hicimos esto es hasta morir Y déjame llevarte hacia un lugar donde estemos tú y yo Quiero por siempre admirarte y despertar junto al sol Y ahora estás tan presente, constantemente Pasas siempre latente, tú en mi corazón Y ahora estás tan presente, constantemente Pasas siempre latente, tú en mi corazón Soy una esclava de tus besos Me siento presa pero solo de ti Con verte yo me desvanezco Quiero llevarte lejos, dime qué Si yo me muero por ti ¿Cómo te lo hago entender? Invítame a ser feliz Tú eres mi bendición, mi vitamina La que siempre conmigo se porta divina Contigo voy pa'l parque, tú eres quien domina Y si no controla pues mi vida termina Contigo en los momentos yo la paso feliz Me enamoré tu carita por siempre para ti Llevarte de vacaciones muy lejos de aquí Y ahora estás tan presente, constantemente Pasas siempre latente, tú en mi corazón Y ahora estás tan presente, constantemente Pasas siempre latente, tú en mi corazón Oye, este es Hangman Perseverance Music Angel 1501 No fuimos lejos con esto ¿Qué fue? Perseverancia Digno el play, play, play Digno el play, yeah Y yo sin mí Futuro record company Dímelo Wilson No fuimos lejos con esto Gracias por ver el video.